Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. ¿Quién no recuerda aquella película Memorias de África, dirigida en 1985 por Sidney Pollack y protagonizada por Meryl Streep y Robert Redford? En aquella película hay una frase que se ha quedado para la posteridad y que hoy nos viene al pelo, si me permiten la expresión, para presentar a nuestro invitado. La frase dice, todo se cura con agua salada, con sudor, con lágrimas o con el mar. Y es que hoy en Crecer con Paloma Hornos vamos a hablar de eso, del mar, de sudor, de lágrimas, de aventuras, de soledad, de vicisitudes y de cómo éstas nos transforman. Y además lo haremos de la mano de Kiko Tarongi. Kiko, muy buenos días. ¡Ay, está silenciado Kiko! ¿Estoy conectando con él a través de videoconferencia? ¡Ahora! ¡Estupendo! ¡Buenos días! ¡Ahora sí que me escucháis! Ahora te escuchamos perfectamente, muchas gracias. ¡Buenos días! Kiko Tarongi se autodefine como novada y aventurero. Es un profesional de los medios y su nombre y su voz, sin duda, le sonará en Televisión Española, Telecinco, Cuatro, La Sexta, Antena 3, Telemadrid, Canal Sur... ...y actualmente presenta el programa Aquí, la Tierra, los domingos en la UNO. Como apasionado de la navegación, en 2013 Kiko lideró un reto, una experiencia que queda recogida en su obra Aislado, que hoy nos viene a presentar. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Hoy nos vamos al mar, a disfrutar de sus olas, así que sin más preámbulos, comenzamos. Aventurero, navegante y periodista enamorado del mar. A través de una experiencia vital pasó de presentador de televisión a náufrago en el Mediterráneo. A Kiko Tarongi un naufragio casi le cuesta la vida en 2013, una aventura de superación y crecimiento personal que narra en el libro Aislado, viaje al interior de un náufrago. Kiko, hablar de naufragio es una cosa muy seria, ¿no? Pues sí, ¿no? A ver, yo siempre digo que la condición de náufrago viaja contigo donde tú vayas, ¿no? Al final, cuando te has enfrentado al mar, has padecido un naufragio, tu vida se transforma. Personalmente yo soy otra persona después de lo que me ocurrió en el Mediterráneo en el año 2013, cerca de las costas del Túnez. Y sí, es algo serio, sobre todo porque a mí en náufragio lo que me hizo Paloma sobre todo es entender las cosas que son importantes en la vida y discernir y diferenciar claramente de aquellas que son accesorias y que no tienen ninguna importancia. Y a las que habitualmente solemos dar demasiada relevancia y no la tienen. Bueno, ese fue el mayor aprendizaje para mí de un náufragio. Me ha servido muchísimo para estructurar, articular mi vida de otra manera mucho más, yo considero que bastante más inteligente. Así que me alegra mucho saber que soy náufrago y llevar esa condición encima al largo de los años que me quedan de vida. Para mí es bueno, ¿eh? Es bueno. Nunca asocio el náufragio a un fracaso, sino todo lo contrario, a un proceso de aprendizaje muy importante. Así que, bienvenido sea. Seguramente los oyentes se pregunten, ¿naufragio o náufragio es literal? Cuéntanos la historia, porque sí, estamos hablando de un náufragio, de un barco que se hunde y que tú tienes que salvar tu vida para, bueno, llegar a tierra y salvar tu vida. Cuéntanos, cuando hablamos de náufragio, ¿de qué estamos hablando? Sí, yo en el año 2013 estaba navegando de Algeciras a Estambul, como dice la canción de Serrat, en una pequeña embarcación, en un trimarán de vela ligera, en un experimento vital, como digo yo, porque en el fondo lo que estaba intentando hacer era conectar conmigo mismo, descubrirme, saber mejor de qué pasta estoy hecho, conocerme. Al final era eso, ¿no? Entonces decidí estar solo en el mar durante mucho tiempo, fueron casi tres meses, iban a ser más, lo que pasa es que con el náufragio se quedaron en tres. Entonces, sobre todo para crecer como persona, ¿no? Para, pues como digo, para conectar, para sentirme frágil, vulnerable y ver de qué modo eso me podía servir para madurar y para crecer en habilidades y sobre todo, pues convertirme en una persona más hecha. Y estuve navegando tres meses hasta que llegando a las costas de Túnez, un temporal de viento mistral con olas de más de ocho metros y vientos de más de cien kilómetros por hora, pues me hizo naufragar, literalmente. Una ola impactó en la embarcación, me dejó a la deriva y estuve ya muchas horas luchando contra el mar hasta que por fin, a eso de las dos de la madrugada, alcancé la costa y bueno, ya llegué a una playa, me enterré en la arena para no morir de frío. Es una historia que tiene muchos recovecos y muchas aristas y muchas anécdotas y episodios que se resumen, como decía hasta el principio del programa, en ese libro que se llama Aislado. Pero bueno, básicamente eso es lo que ocurrió, ¿no? Naufragio frente a las costas de Túnez a punto estuvo de llevarme por delante, hablando de una forma coloquial. Aislado. ¿Por qué tiene ese título? Pues porque realmente yo estaba aislado. O sea, yo cuando me fui a navegar, partí de Algeciras, como decía, pues estuve meses solo en el mar, totalmente aislado. Mi embarcación y yo. Y eso me sirvió sobre todo para hacer un viaje interior. Por eso el libro se llama Aislado, viaje interior de un náufrago. Porque me sirvió sobre todo para estar mucho tiempo escuchándome, tener mucha conexión espiritual. En una embarcación como esta en la que yo navegué, que medía cinco metros y que no tenía ni siquiera una cabina, estabas demasiado expuesto. Te sentías muy frágil, no muy vulnerable. Y eso te hacía estar muy conectado, en un estado de alerta máximo y muy conectado contigo mismo. Y al final ese viaje de tres meses se convirtió sobre todo en una transformación personal y en un viaje espiritual. Como digo siempre, cuando estás tan expuesto a morir literalmente en cualquier momento, digamos que tienes el espíritu un tanto inflamado, como está como más conectado, tienes una alegría de espíritu que quizá no muestras en el día a día cuando estás en el mundanal ruido y metido en la vorágine del trabajo, en el trajín de gente desde aquí para allá, porque no tenemos tiempo practicante para escucharnos. Y cuando estás tres meses navegando en solitario tienes tú mucho tiempo para escucharte. Y al final eso se... bueno, estás aislado, pero tienes un viaje interior precioso. Me ha gustado esa expresión. Cuando espíritu y espíritu inflamado. Antes no os has dicho que tu naufragio en ningún caso lo consideras un fracaso. Pero en realidad es algo, un sueño que tú habías planteado y que no llegó a término. Vamos a ver, no llegó a término con las expectativas que en cierto modo que se habían planteado, que era meses después llegar a Estambul. Kiko, ¿qué tenemos que agradecerle a eso que llamamos fracaso? El fracaso es yo creo que el escalafón primero del aprendizaje. Yo, a ver, en este viaje tenía varias misiones, objetivos por delante. Primero, yo quería poner en marcha algún proyecto de televisión navegando. Entonces necesitaba imágenes, por eso no fui a navegar solo. Necesitaba conseguir imágenes que después me sirviesen para hacer un vídeo que a su vez me valiera, pues o me sirviera como argumento de venta a la hora de ir a una cadena de televisión a vender un proyecto de televisión navegando. Por otra parte, necesitaba crecer personalmente, transformarme, buscaba conectar emocionalmente con los proyectos, aprender a concentrarme, alinearme espiritualmente. Al final, la parte física, que es la de estar navegando, se convierte en un fracaso porque hay un naufragio y yo no consigo llegar de Algeciras a Estambul, pero todo lo demás son éxitos. Al final, consigo poner en marcha un programa de televisión que se llamaba Capitán Q en la 1, en la primera. Por otra parte, valoro muchísimo esa transformación personal que me hizo crecer a la bestia, o sea que ahí tampoco hubo fracaso, todo lo contrario, hubo un exitazo. Puestos a ser un poco más conspicuos, el mismo día que naufragué, al final, aplicando todo aquello que he aprendido del mar, con todo el conocimiento que tengo y también la intuición, logré salvar la vida, que fue el mayor éxito. Así que cuando hago un listado de éxitos y de fracasos en el mismo proyecto, porque a veces nos quedamos solo con el titular, el fracaso de una empresa, el fracaso de algo que teníamos en mente hacer, y sin embargo, tenemos que ser menos estrictos con nosotros mismos, no tenemos que flagelarnos tanto y tenemos que darnos cuenta de que detrás de un fracaso en mayúsculas hay muchos éxitos que hay que saber leer entre líneas que quizá se escriben con unas mayúsculas mucho mayores. En mi caso fue, para mí, evidente. Naufragio y fracaso en un viaje, pero exitazo porque salvas la vida, exitazo porque pones en marcha un proyecto de televisión y exitazo porque creces y te transformas personalmente. Al final, fracaso, fracaso, yo no lo considero. En tu obra afirmas que los pequeños gestos pueden cambiar las cosas. ¿Bajo qué circunstancias, cuéntanos, descubriste o llegaste a esa conclusión? Porque, a ver, todo aquello que hacemos en pos de mejorar, aunque sean pequeñas cosas, o todo aquello que intentamos proyectar en nuestra vida y en la vida de los demás para mejorar las cosas, aunque sean solo un poco, se tienen que valorar en su justa medida, ¿no? Tenemos siempre la tendencia a pensar que todo ha de valorarse en cantidad, ¿no? Y yo pienso que la calidad es mucho más interesante. Entonces, si haciendo, o si teniendo un pequeño gesto podemos mejorar la vida de alguien, ostensiblemente, al final, ese pequeño gesto, esa pequeña cosa, ha producido o ha generado un cambio enorme en otro ámbito, en otro escenario. Y esto es algo que podemos aplicar en el día a día, ¿no? Pues cuando hablamos de cuidar nuestros mares, de cuidar el medioambiente, el entorno, de hacer crecer a los que tenemos alrededor, de querer, de amar, de proyectar nuestra simpatía en los demás, pequeños gestos pueden hacer muchísimo, muchísimo. Yo creo que es bastante evidente. Kiko, ¿qué da más miedo, la certeza del peligro o la incertidumbre de la tabavesía? Las certezas dan menos miedo. Aunque haya peligros, como son certezas, da menos miedo. Al final, las incertidumbres generan más ansiedad e inquietud. Pero yo siempre digo que el éxito en todo proyecto está en la partida. No podemos quedarnos en casa pensando qué puede ocurrirnos si hacemos tal o cual cosa. El riesgo que tomamos cuando damos un paso al frente y tomamos una decisión que consideramos que es importante para mejorar nuestra vida, siempre hay que arriesgar y siempre hay que partir. Y ese es el exitazo de cualquier proyecto, el dar pasos, el tomar decisiones. Al final, cuando tomamos decisiones, somos mucho más felices porque tenemos la sensación de que aquello que hacemos o incluso las cosas que nos ocurren son producto de decisiones que hemos tomado y no son proyecciones arbitrarias que nos llegan del cielo. Sí, que caen del cielo, sí. No, no. Nosotros damos pasos y tomando decisiones estamos siempre en el camino correcto. Aunque nos equivoquemos, no pasa nada. Pero estamos siempre andando la senda que tenemos que andar. Entonces, yo siempre prefiero la incertidumbre, pero sabiendo que estás dando pasos, ¿no? Y los miedos, las certezas, bueno, están ahí. Como son certezas, no deberían darnos tanto miedo. Claro. Tres meses solo, aislado, a merced de las olas. ¿Qué fue lo más complicado? ¿Manejar lo que te rodeaba? O sea, manejar o asumir o aceptar o sí, manejar lo que te rodeaba o lo que pasaba dentro de tu cabeza. Siempre lo que ocurre en tu cabeza es más complicado de manejar, ¿no? Es más complejo. Más te está ahí chillando en la oído, ¿verdad? Ahí el maremoto también estaba dentro de... Sobre todo porque el periodo de transición entre la persona que eres cuando partes y esa evolución que se va consiguiendo durante los meses de navegación en solitario, ese proceso es un proceso muy intenso. Intenso, intenso. Te cansa mentalmente, pero es muy gratificante. Con lo cual, al final, esa parte, digamos, emocional que en principio puede resultar más difícil lidiar con ella, al final va un poquitín como la seda. Y, sin embargo, las cosas más mundanas, como qué voy a comer hoy, dónde voy a dormir, qué va a pasar con el viento, va a cambiar, van a crecer estas olas que me están volviendo loco, voy a poder dormir esta noche en condiciones, era lo que más me flagelaba y me castigaba y me fustigaba mientras iba navegando, ¿no? La parte física iba mermando mientras la capacidad mental y la parte espiritual iban creciendo. Y te das cuenta de que realmente son muchísimo más importantes y fuertes las partes espirituales y mentales que las físicas, ¿no? Porque tú puedes ir mermando físicamente y, sin embargo, tienes una fuerza interior que tira de ti a lo bestia. Sin embargo, tú puedes estar muy fuerte físicamente, pero si tú estás anímicamente hundido, casi estás condenado a fracasar. Pero ahora sí a fracasar con mayesculas. Cuéntanos así un poquito, muy en resumen, ¿cómo fue la historia? Nos has dicho que partió desde el proyecto de generar una serie de imágenes, vivir la experiencia, pero ¿qué ocurrió? ¿Dónde te embarcaste? ¿Cuáles fueron así un poquito, muy someramente las etapas? ¿Y qué ocurrió? ¿Para qué ocurriera un neufragio? Sin querer hacer el spoiler de tu libro que, francamente, recomiendo. Sin contar nada del libro. Por supuesto. El libro además hace mucho hincapié en detalles, en episodios históricos, en astronomía, en cosas que a mí me gustan mucho y también, bueno, por supuesto, en las emociones que supone un viaje de este tipo. Yo cuando partí de Algeciras no tenía ninguna fecha para llegar a Estambul. Yo me lancé a navegar y dije, bueno, tardaré lo que tenga que tardar. En principio yo sabía que en menos de seis meses no iba a poder hacerlo. Es muchísimo recorrido para una embarcación como la que yo llevaba. Y además yo tenía que dormir parado, no podía seguir navegando mientras dormía. En fin, tenía muchos hándicaps, desventajas, que quizá en un barco de mayor porte, de mayor eslora, pues no tienes. El caso es que, bueno, partí de Algeciras, crucé lo primero el Estrecho de Gibraltar, estuve costeando Marruecos, después volví a la península. Desde el Cabo de Gata fui avanzando por todo el Levante, por toda la zona oriental de Andalucía y por todo el Levante español, hasta llegar a Javia. Y en Javia ya pegué el salto a las islas, a las Islas Baleares. Primero a Formentera, después a Mallorca y después a Menorca. Y de ahí a Cerdeña. Realmente yo al principio costeé mucho, sobre todo porque necesitaba obtener muchos testimonios de gente. Necesitaba entrevistar gente para hacer este vídeo de presentación, digamos, de un formato televisivo y necesitaba entrevistar a gente española por aquello del idioma. Y luego ya ahora que he conseguido esas imágenes, ya empecé a avanzar más rápidamente y avanzarme a mar abierto y etapas más largas, también más arriesgadas. Y estando en Cerdeña, pues puse prueba a Túnez con la idea de llegar en... Tenía que llegar en menos de 72 horas porque era el tiempo que tenía, el periodo de ventana que tenía antes de la llegada del temporal que se anunciaba ya con esos vientos que digo racheados de más de 100 kilómetros por hora y olas muy grandes. Y bueno, partí el día 8 de noviembre de Cerdeña y bueno, pues casi casi a la hora de comer ya me di cuenta de que no iba a ser capaz de llegar. No había soplado demasiado viento por la mañana, había avanzado muy poquito y tenía dos opciones, o darme la vuelta y volver al punto de partida para esperar que pasara todo el temporal que podía durar días y partir más tarde o arriesgar. Y la verdad que en ese momento pues me dio por arriesgar. Bueno, fue una decisión que tomé, quizá algo irresponsable, pero bueno, ya no puedo hacer nada, ¿no? La tomé, aprendí muchísimo de esa decisión que tomé. Y cuando estaba llegando, bueno, a unos 20, 30 kilómetros de las costas de Túnez, una ola enorme, enorme, pues impactó contra la embarcación, partió uno de los pernos de acero, me dejó a la deriva sin gobierno durante muchas horas en las que estuve, bueno, pues sobre todo gestionando el miedo, que hay una buena forma de gestionar el miedo que es manteniendo la cabeza muy ocupada, ¿no? Me fueron surgiendo un montón de problemas en esa tarde-noche y yo pues tengo que decir que lo que hice básicamente fue implicarme al 100% en intentar buscar soluciones a esos problemas. Y prácticamente no cabía otra cosa en mi cabeza. Problema-solución, problema-solución, problema-solución. Y lidiando así, pude estar horas gestionando bien o en todo momento manteniendo a raya el miedo. Estuve muy preocupado, pero no tuve miedo y al cabo de... Pues eso, desde que impactó la ola con la embarcación al cabo de unas 6, 7, 8 horas llegué a esta playa de la costa tumecina y ya me enterré. Llevaba casi 3 meses navegando, estaba destrozado físicamente, pero esa transformación personal, ese viaje interior, estaba ya muy, muy, muy avanzado. Lo de me enterré también es literal. Sí, sí, me enterré en la arena porque estaba muerto de frío y la única forma de no morir de hipotermia por la noche era esa. Cabé un agujero de medio metro de profundidad en unas dunas y estuve enterrado allí toda la noche esperando a que llegase la mañana se hiciese la luz del día y poder buscar ayuda. Y sí, sí, literal, literal. De hecho, fue curioso porque llevaba 3 días prácticamente sin dormir nada porque con todo esto del temporal y del mal tiempo prácticamente no había tenido tiempo de echar una cabezada y cuando llegué a tierra estaba muerto de sueño, muerto de sueño, pero estaba tan inquieto y tan alterado físicamente que no podía dormirme. Me acuerdo que estaba enterrado e involuntariamente me temblaban los músculos del cuerpo. Tenía como pequeños espasmos y calambres más propios del frío y de todo el tiempo que llevaba ahí forzando la musculatura y sin embargo estaba muerto de sueño. Era una paradoja. Yo intentaba cerrar los ojos muerto de sueño pero no me podía dormir. Aquello era como una tortura una tortura medieval porque era una cosa que nunca me había ocurrido la verdad. Nunca me había pasado algo así. El estar muerto de sueño y no poder dormir es una cosa que no tenía mucho sentido. ¿Qué es lo más duro? En términos generales no me refiero simplemente a lo que es el naufragio sino durante toda la aventura, los tres meses. ¿Qué resultó más duro? ¿La soledad? ¿La nostalgia? ¿El miedo? ¿O el silencio? ¿O quizá hay alguno más que se me escapa? Yo creo que lo más duro era el sufrimiento físico porque al final nostalgia y soledad son episodios muy pasajeros y bueno, son punzantes pero son muy pasajeros y al final tú estás solo porque lo has elegido, estás solo porque voluntariamente has escogido estar solo porque crees que es una fórmula para crecer personalmente y sin duda lo es. En ese sentido yo creo que no me equivoqué y me pesaba más toda la parte física. El dormir en intervalos de 12 minutos. Yo dormía todos los días 12 minutos, me despertaba, me aseguraba de que no venía ningún barco, de que no tenía ningún problema alrededor, volví a dormir 12 minutos y así día tras día durante tres meses. O sea que a nivel físico estaba muy castigado. El salitre, el mar, al final también físicamente la piel te la dejan, bueno, yo estaba lleno de heridas, de cortes, de magulladuras, tenía algunos ecemas y bueno, heridas en la piel que no sabía muy bien ni cómo habían salido ni por qué, pero tenía la sensación a veces de tener escamas, era como un pez. Y luego las comidas, pues comes latas, comes mal y además comes siempre a destiempo y nunca comes caliente, no tienes una ducha para, no sé, para una duchita de agua caliente que siempre te viene bien, te templa, ¿no? El café por la mañana no tenía café, yo me levantaba y no tenía café, que es una cosa que no te entra en la cabeza cuando estás en tu casa, ¿no? Te levantas y pones la cafetera, aquí no hay café. Entonces, al final físicamente estaba muy demacrado y muy castigado y eso era lo peor, mucho peor que la parte mental o espiritual porque ya te digo que estas estaban creciendo tanto que era muy gratificante saber que estabas experimentando esa mejoría. Entonces, lo más duro es lo físico, para mí siempre es lo físico. Aislado, viaje interior de un náufrago. Kiko, ¿a quién le hablas en tu obra? Pues, fíjate, cuando yo volví de este náufrago yo no tenía ninguna intención de escribir un libro. De hecho, a mí escribir me da bastante, o me daba bastante pereza porque implicaba un ejercicio de disciplina, levantarte pronto, estar muchas horas delante del ordenador, en fin, no entraba en mis planes. Sin embargo, después de sentir todo lo que sentí tan intensamente, una vez que llegas a tierra y calibras tus emociones y te das cuenta de lo que has pasado y de lo cerca que has estado de la muerte y de cómo en algunos momentos has estado prácticamente convencido de que te ibas a morir. Todo lo que ha rondado tu cabeza. Me parecía tan injusto no compartirlo y yo me dije, bueno, si puedo escribir todo esto y con que solo haya una persona en el mundo que después de leer este libro se sienta mejor o encuentre esa luz que ahora mismo no haya al final del túnel o disipa las dudas que tiene en la cabeza o sus inseguridades o sus miedos yo ya me daré por premiado. Y de hecho lo escribí, se vendió muy bien en las dos primeras ediciones que hice autoedición, después ya entró en la editorial HarperCollins y mucha gente me ha escrito desde entonces y me ha dicho que me ha dado las gracias. Mira, este libro está escrito desde el corazón, me ha encantado leerlo y sobre todo me ha aportado mucho para afrontar otros desafíos que tengo yo en mi vida, otros problemas, otras circunstancias adversas como las que tú tuviste, bueno, cada uno puede aplicar todo lo que aprenda en este libro y lo digo desde la más pura humildad, Paloma, no soy ni académico, o sea, no soy psicólogo, quiero decir, no doy lecciones de vida a nadie, yo solo cuento a la gente cómo estaba yo emocionalmente, por qué decidí hacer esto y todo lo que me vino después, todo lo que yo aprendí, todo lo que me fortaleció y todo lo que me hizo ver la vida de otra forma y hay muchísima gente que me lo ha agradecido personalmente, con lo cual esa era la misión de escribir este libro, el ayudar a los demás. Es que en realidad tú nos hablas de un naufragio, de un naufragio literal, pero ¿quién está exento de naufragios en su vida, verdad? Claro, es que yo siempre digo que era un naufrago en tierra. Claro, eso es peor todavía. He sido un naufragón, que me falta hacerlo en el aire, pero yo he sido un naufragón en tierra y en el mar y además, no voy a decir que me jacto de ser náufrago, pero ni me van a glorio, pero estoy muy contento de haberlo sido porque detrás de ese naufragio ha habido un proceso de aprendizaje bestial. Entonces, no me arrepiento, es que no me arrepiento, no, porque tampoco es una decisión que yo tomé de ser náufrago, pero quiero decir que si pudiese volver atrás en el tiempo, querría volver a ser náufrago y contarlo, claro, a esos náufragos que no lo cuentan, desgraciadamente. Pero yo era náufrago en tierra. Cuando, hay una frase que solemos escuchar mucho, bueno, la solemos escuchar y la utilizamos, algo así como cuando una persona pasa por una situación extrema, cambia, necesariamente cambiamos a mejor o también existe la posibilidad, en tu caso, rotundamente dices que cambiaste a mejor, que te autodescubriste y un montón de experiencias contigo mismo, pero crees que en general todos los que pasan, pasamos por una situación extrema, ¿cambiamos a mejor? Yo creo que sí, yo creo que sí, que todo el mundo cambia a mejor, la verdad, alguna excepción, no lo sé, pero yo creo que sí, porque al final, como te decía, sobre todo, sobre todo este tipo de experiencias lo que te dan es más clarividencia, ¿no? Más, arrojan luz sobre muchas dudas y te dan, y te dan una capacidad para ver lo que antes no veías, que yo creo que solo se puede convertir o solo se puede, o solo puede evolucionar en que te conviertas en alguien mejor, en alguien que tenga más capacidad para afrontar desafíos, retos y por supuesto para ser más útil a los demás, pues yo creo que todo el mundo mejora, igual hay alguna excepción, pero me parece que todo el mundo mejora. ¿Y tu experiencia personal, si no es sin discreción, ¿en qué sientes tú que el Kiko renovado es mejor? Pues es un, yo soy un tipo que ahora focaliza más en lo importante, antes me perdía y divagaba mucho en tonterías, en nimiedades, en cosas que realmente no tienen demasiada importancia, son más mundanas, pues como les ocurría a los santos un poco díscolos antes de de ver la luz, pues algo así, ¿no? Es como que ves la luz, ves la luz y entiendes que las cosas importantes son otras y centras más tu esfuerzo, tu energía y toda tu atención en esas cosas. Esa sería básicamente la, digamos, la parte más destacable del asunto. Luego, por supuesto, mejoras en muchos otros aspectos que ya son como más personales, pero que también cuentan, ¿no? Yo ahora soy una persona que adquiro mayor compromiso con los proyectos, tengo mayor capacidad para conectar emocionalmente con las cosas, estoy más adineado espiritualmente, por supuesto, mucho más, me siento muchísimo mejor y me encuentro o me observo desde fuera y entiendo que ahora sí que estoy andando el camino correcto, antes no. Cuando digo lo del camino correcto, no me refiero también para la gente que nos escucha, no quiero decir que estuviese andando el camino no van por ahí los tiros, me refiero a que tú eres plenamente consciente de que no estás andando el camino por el que tienes que ir, de que realmente no sabes qué quieres con tu vida, de que no sabes si tienes que coger tal o cual cosa, no haces caso a tu corazón, no haces caso tampoco a tu cabeza, estás muy perdido, divagas, divagas, básicamente divagas. Entonces, eso es lo que me ocurría a mí antes y eso es lo que pues de pronto después de toda esta vorágine de sentimientos, de emociones y de intensidades que son tres meses que parece que pasan rápido pero que son intensos, pues se genera un pico mucho más inteligente emocionalmente. O sea, ese es desde luego un gran premio, una gran ganancia. Ante el mar, ante la inmensidad de la naturaleza, ¿somos tan insignificantes? Sí, sí, lo somos, sí, lo somos y además hay una cosa maravillosa cuando estás solo en el mar y miras alrededor, 360 grados alrededor y estás viendo además a muchísima distancia y lo único que ves es agua y cielo y además solo que te sientas insignificante que lo eres. Es que se produce ahí un ejercicio de digamos de de excavación o de viaje espiritual muy importante. Todos los sentimientos se exageran, se exageran, la nostalgia es mucho más intensa de lo que es cuando estás, por ejemplo, en una calle de Madrid y sientes nostalgia o melancolía. Bueno, pues en el mar esto se multiplica por mil pero también las cosas buenas, tu amor, tu amistad por los demás, sentimientos como la amistad, la proyección espiritual, todo esto también se transforma y se proyecta y se multiplica por mil. Entonces es cuando te das cuenta de que te quieres espíritu mucho más que cualquier otra cosa y cuando eres consciente de que eres espíritu es cuando te das cuenta de lo pequeños que somos, de que nuestro cuerpo al final no es más que no voy a decir una cárcel para el alma como decían los místicos, me parece que las Sócrates, pero sí que te das cuenta de que lo material realmente y eso incluye el cuerpo también, la parte física es un poco no tiene valor, no tiene peso, no tiene peso específico en nuestra vida. La parte espiritual es muchísimo más grande y por utilizar un término muy juvenil mola mucho más la parte espiritual que la parte material, que la parte física y eso en el mar esa sensación cuando estás solo en el mar sobre todo yo recuerdo por ejemplo cuando se ponía el sol y empezaban a salir las estrellas y el día estaba en calma y la mar estaba como un plato todas las estrellas que estaban en el firmamento se reflejaban en el mar como si fuese un espejo y entonces tú tienes la sensación de estar como volando o gravitando en una nave espacial a través del cosmos entonces era imposible no sentir espiritualmente una grandeza y una conexión con quien esté ahí arriba vigilándonos y velando por nosotros que es muy difícil que se produzca cuando estás en tierra en el metro de Madrid lo digo con todo me encanta Madrid esto no tiene nada que ver pero me encanta pasear por las calles de Madrid claro no es lo mismo pasear por las calles de Madrid que estar en una situación así a la hora de conectar contigo y de mirar hacia adentro con el silencio paz tranquilidad entonces esa parte de refrendo de lo que somos espiritualmente hace que que declinemos un poco o bastante lo que somos a nivel físico por eso por eso nos sentimos tan pequeños ¿qué resultaba más intenso? ¿esos días de calma chicha solana que no hay una brizna de aire que el sol cae en justicia y encima reflejando por el mar o esas tardes o esos momentos de oleaje viento complicados ¿qué es más duro? físicamente cansa más el oleaje pues sin duda tienes que currar si me permite la expresión pero realmente te sientes más más activo no te contagias de esa sensación de letargo que tiene el mar cuando está todo absolutamente todo en calma y sobre todo es que la calma genera inquietud en los marinos de toda la vida cuando estás con olas y con viento bueno es que es lo que hay lidias con eso navegas avanzas más rápido que es lo que también gusta y estás disfrutando de la navegación pero cuando todo está en calma da la sensación de que en cualquier momento va a salir un tiburón enorme claro de debajo del agua fíjate que siempre fíjate siempre los momentos de tensión en las películas de tiburones y de digamos de tragedias en el mar vienen precibidos siempre de un cierto periodo de calma para que tú estés tranquilo y de pronto ¡bum! llega ahí la sorpresa el susto entonces es bastante más inquietante la calma que las olas y el viento bastante más inquietante tu libro es extenso está repartido en muchos capítulos cortitos en los cuales hace referencia a momentos concretos y es muy curioso observar un cambio de ánimo casi de una página a otra ¿qué nos mueve en términos salimos incluso salimos de tu epopeya ¿qué nos mueve al ser humano a seguir siempre adelante? bueno no nos queda otra nadie nos dijo que esto iba a ser fácil es que el ser humano es como si cuando naces te ponen un pequeño tobogán bueno pequeño tobogán que puede tener 100 años de longitud te ponen un tobogán y vas puesta abajo es que es muy difícil ir puesta arriba tú vas puesta abajo claro entonces no nos queda otra al final por eso el ser humano tiene esa capacidad o esa fortaleza para recuperarse para luchar contra lo que parece que no se puede luchar porque al final estás en un tobogán y el tobogán te lleva luego puedes tomar decisiones para ir más rápido más despacio bueno o disfrutar más del viaje menos ir acelerado pero siempre vas hacia abajo en un tobogán entonces si asumimos eso ya tenemos una gran parte del trabajo hecho bueno somos fuertes el ser humano es fuerte tiene herramientas para ser fuerte otras veces a veces lo que pasa es que no sabemos utilizar esas herramientas a mí me pasó durante mucho tiempo que la caja de herramientas siempre ha estado ahí hay que saber utilizarlas saberlas sacar en mayor partido pero en principio todos tenemos mimbres para hacer un gran cesto con nuestra vida tres meses es que supongo que hubo días maravillosos y momentos tremendos ¿hubo algún instante en el que llegaste a pensar a barajar la posibilidad de tirar la toalla o nunca? no, no nunca nunca barajé la posibilidad de tirar la toalla no va conmigo yo también pienso que va con las personas no va conmigo sí que es verdad que algunas veces pensaba digo bueno como este viaje sigue durando o sea dure seis meses más con lo que llevo voy a llegar a Estambul consumido aparte que voy a llegar consumido físicamente me voy a morir de frío porque ya yo naufrague en el mes de noviembre ya empezaba a hacer fresquete algunos días y según te vas acercando hacia la zona de Asia que es una zona más continental todavía hace más frío y bueno yo decía no voy a llegar voy a saludar a los pingüinos cuando llegue a Estambul pero no nunca tuve nunca tuve idea de tirar la toalla porque para mí lo más importante era sobre todo experimentar esa transformación personal y en ese camino había notado mejoría desde el primer día con lo cual andaba fuerte anímicamente y bueno poner en marcha mi proyecto televisivo y también en eso estaba o sea que no nunca tuve nunca tuve idea de tirar la toalla porque el objetivo del viaje sobre el mapa era llegar desde desde Algeciras a Estambul pero la vida te dejó en Túnez ¿tienes la sensación de que tu viaje lo completaste? Sí completé mi viaje porque al final a veces las personas cuando hablan de este viaje cuando se centran en él evidentemente como no lo han vivido tan intensamente como yo pues a mí me pasaría lo mismo te centras en la parte física mental física tangible del proyecto un chico sale de Algeciras quiere llegar a Estambul y naufragán Túnez entonces bueno el proyecto se rompe él no ha llegado al final de su viaje sin embargo para mí lo más importante cuando me lancé a hacer esto yo escogí de Algeciras a Estambul porque tenía que escoger un lugar de llegada porque si no me tiro toda la vida navegando necesitaba acotar en el tiempo limitar de algún modo el viaje dije voy a ver si llego a Estambul pero podría haber dicho voy a ver si llego a yo que sé a otro sitio a la antigua Alejandría al Cairo pero bueno decidí Estambul entonces es verdad que no termine físicamente ese viaje porque naufragué en Túnez pero sí que empecé un viaje de transformación en Algeciras y sí que lo concluí con el naufragio de hecho si yo hubiese llegado a Estambul sin naufragar seguramente mi transformación personal emocional habría sido diferente y no tan intensa seguramente no habría llegado a un grado como el grado al que llegué o a una escala tan alta como la que alcancé entonces podría haber concluido físicamente el viaje de Algeciras a Estambul y sin embargo haber dejado inconclusa la parte de transformación personal en el modo en que yo la he experimentado en el modo en que la he podido vivir entonces en ese sentido estoy contentísimo porque el viaje espiritual sí que lo terminé lo terminé además por todo lo alto vamos ¿Tú eres más de pensar que existe la mala suerte o por el contrario eres de las personas que piensan que no hay mala suerte sino que existen malas decisiones? A ver la mala suerte existe lo que pasa que bueno existe las cosas pasan digamos que las cosas pasan a veces son malas pero no hay nadie que esté orquestando nuestro fracaso ni nuestras derrotas en la vida sí que podemos pelear y debemos pelear para intentar que las cosas nos vayan mejor para sacar proyectos adelante para mejorar en todos los aspectos y eso es un trabajo que hay que hacer es un ejercicio que se hace es mucho más probable que tengas éxito en algo concreto cuando lo trabajas que cuando no lo haces aunque luego dependas de muchos factores externos que no están o que no dependen de ti eso es evidente pero yo no considero que que tengamos que centrarnos en si existe o no la mala suerte lo que hay que hacer es trabajar vivir el presente vivir muy intensamente e intentar hacer bien las cosas y las cosas van pasando y van sucediendo y no hay que darle más importancia cuando salen mal no hay que frustrarse ni entristecerse más de la cuenta y tampoco hay que alegrarse ni tirar las cohetes cuando las cosas salen bien porque porque hoy salen bien y mañana no y hay que estar preparado también para eso entonces no no soy mucho de darle solemnidad a las cosas no la tienen no la tienen ni las buenas ni las malas no son solemnes como reportero de España Directo Kiko esta no es la primera vez que se inicia una aventura porque como reportero de España Directo como decía marcaste un hito ya que por primera vez un periodista realizó la circunnavegación de España en velero ¿cómo surgió esta iniciativa de decidir dar la vuelta a España en un velero? ¿esa sí la terminaste? sí esa era más fácil bueno esa está pegadita a la costa esa no tenía tanto peligro sí nada así íbamos en un barco bueno y sí era otra cosa no era una aventura extrema pues básicamente lo hice porque necesitaba navegar y estaba haciendo un programa como aquí como España Directo que además funcionaba muy bien y teníamos mucha audiencia y yo quería hacer algo distinto y como a mí me gusta navegar pues propuse esto y ya de paso cuando lo estuve haciendo empecé a proyectar y decir bueno esto podría ser un programa de televisión y no solo reportajes dentro de un programa de televisión sino un programa de televisión en sí mismo y ahí empecé yo a incubar la idea de algún día hacer un proyecto televisivo navegando que luego es lo que hice cuando puse en marcha Capitán Q ¿Qué te aporta más satisfacciones a título personal? ¿Tu trabajo como periodista o tu faceta de navegante aventurero el contacto con el mar y la naturaleza? Bueno yo creo que el contacto con el mar y la naturaleza son muy importantes para alimentar el espíritu es nuestra de todas las dimensiones en las que estamos es la más importante el trabajo me gusta mucho yo soy un apasionado de trabajo disfruto muchísimo haciendo aquí la tierra cuando voy además a trabajar los domingos me río mucho porque me lo paso muy bien con el equipo tenemos un equipo magnífico yo siempre digo que además es que la mejor forma de trabajar es divertirse trabajando y yo me divierto mucho cuando voy a trabajar ese buen rollo creo que lo transmitimos bien al espectador y son dos facetas de mi vida que bueno conjugan perfectamente pero son muy distintas o sea se compenetran y compaginan y encajan bien como las piezas de un puzzle pero son diferentes yo a nivel espiritual necesito la naturaleza y el mar ¿y qué proyecto te queda como realizar como aventurero? ya no digo como periodista sino precisamente con ese espíritu me quedan mil mira te voy a decir una cosa la semana que viene en principio si no van mal las cosas yo creo que será la semana que viene pongo en marcha un canal de youtube que se llama H2Q como H2O pero H2Q que hace referencia es un canal de youtube en el que lo que voy a hacer es navegar navegar lugar bueno voy a mostrar sobre todo lugares a los que solo se puede llegar navegando eso es algo que yo creo que está pendiente para el gran público lugares a los que solo se puede llegar navegando y voy a documentar también su realidad es decir no solo voy a mostrar paisaje belleza sino que también voy a poner el dedo en la llaga y a ver si están bien cuidados y si son lugares en los que hay plásticos y hay basuras y hay desperdicios si la gente tira contenedores electrodomésticos neumáticos porque nos llevaremos sorpresa seguramente navegarán sitios a los que la gente no los conoce no los conoces y no se los enseñas porque son sitios a los que solo se puede llegar navegando y ahí nos encontraremos o me encontraré de todo cosas muy bonitas y cosas muy feas y quiero mostrarlas lo primero además cuando uno pone en marcha un canal de youtube Paloma claro esto es que hago que enseño que puedo hacer yo si hago un canal de youtube que hago para ser distinto a los demás no porque me considere mejor que no lo soy sino simplemente por aportar un poco de valor porque para hacer lo que hacen otros para qué lo voy a hacer yo seguramente otros lo harán mejor que yo que puedo hacer diferente y pues mira voy a hacer una cosa como yo navego y soy periodista pues voy a navegar sitios la gente seguramente no conoce y voy a mostrarlos y ya está no me quiero complicar mucho la vida pero intentaré buscar también basura plásticos etcétera ya he grabado un par de capítulos pues ya te digo que lanzamos la semana que viene si todo va bien y he mostrado plásticos en lugares muy bonitos pero es verdad que no los he podido recoger porque no tenía como a partir de ahora cuando me vaya a navegar voy a hacer una cosa un poco extraña que es me voy a llevar dos embarcaciones y una va a ser solamente para cargar basura pero ya te digo en lugares muy muy recónditos donde sea muy difícil llegar y aún así hemos llegado ¿verdad? para dejar nuestras nuestras basuras parece increíble sí llegan las basuras llegan a los sitios es una cosa aislado el 23 de agosto del 2013 comenzó la epopeya de Kiko Taronji su viaje hacia Estambul un viaje que sería a ninguna parte o precisamente a todas hoy tengo la oportunidad de contar con Tito Kiko perdón Kiko Taronji discúlpame en el programa y te voy a invitar a jugar un poco y te propongo una forma divertida de conocerte respóndeme sin pensar demasiado con tres o cuatro palabras a lo sumo si dirigieras una película ¿a qué género pertenecería? Drama Drama Déjémoslo ahí ¿de pequeño qué quería ser? ¿qué quería ser de pequeño? dime perdón no has escuchado ¿qué quería ser de pequeño? mira actor me apetecía bueno es lo más parecido si te advierto de estar delante de la cámara en cierto modo ¿no? sí lo que pasa es que la ficción me tira mucho a mí las películas históricas me encantan entonces no sé alguna vez interpretar algún algún personaje histórico eso me encantaría me parecería lo más lo más de lo más ¿y entonces si pudieras viajar en el tiempo viajarías al pasado o al futuro? yo viajaría al pasado ¿y te gustaría encontrarte con alguien concreto? hombre hay personajes históricos que me fascinan ¿por ejemplo? Carlos V por ejemplo me encantaría tener una reunión con Carlos V ¿y qué le vas a preguntar o qué le preguntarías si pudieras a tu yo de dentro de 20 años? ¿arriesgaste? ¿continuaste arriesgando? ¿y un día perfecto en tu vida cuál sería? en un barco de vela vamos levantarme por la mañana coger un barco de vela fondear pegarme un bañito un buen libro una copa de vino una buena compañía ese es el día perfecto y además me da la sensación de que tienes muchos días perfectos intento buscar muchos días perfectos al cabo del año los intentas generar yo lo intento si fueras una publicación ¿de qué publicación o sea ¿de qué tipo de publicación mejor dicho serías portada? no sé de una novela una novela bueno de hecho eres portada de tu propia novela ¿no? porque en aislado y apareces tú lleno de bueno he hecho un cuadro tengo que decirlo y sin es que en esa tenía enchufe en esa novela tenía enchufe para ser portada ¿sabes? bueno no era difícil efectivamente ¿qué es lo más loco que has hecho por amor? joder por amor un día casi casi me mato me subí a un árbol para intentar entrar en en una casa casi me caigo del árbol y casi me casi me parto la crisma he hecho muchas cosas locas por amor he hecho muchas cosas locas por amor por amor o por o por o por lo que sea o por lo que sea efectivamente también déjémoslo ahí de todo tu libro que hemos dicho son aproximadamente a ver lo tengo aquí delante como como 400 páginas un montón de capítulos ¿cuál es el capítulo que a ti concretamente más te ha costado plasmar? no tanto la vivencia sino como hacernos llegar al lector la intensidad de todo lo que cuentas porque además tengo que decirlo que es una prosa deliciosa llena de de imágenes contadas por escrito pero es que según las vas leyendo es que estás dentro de tus ojos viendo toda esa inmensidad ¿cuál fue la más complicada de que el lector experimentara lo que tú estabas viviendo? no sé quizá quizá el de escribir las partes en general emocionales del libro es lo que más me costó porque las partes físicas todo el mundo sabe lo que es una quemadura todo el mundo sabe lo que es un roce o que te peguen un martillazo en la cabeza pero las partes emocionales contarlas como las sentía yo en el mar es algo que me resultaba un poco más complicado a la hora de intentar transmitírselo al lector ¿opinas realmente estás de acuerdo a la vista de todo tu viaje conozco la respuesta pero me gustaría que me la desarrollaras después de cada desastre siempre llegan buenos momentos sí siempre llegan buenos momentos sobre todo porque la vida es como el mar yo siempre digo la vida es como el mar el mar es incierto el mar es voluble el mar es hoy está en calma y dentro de media hora está furioso es muy dúctil y al final con esto con esto ocurre un poco lo mismo tú me has dicho cómo has empezado tú la frase para continuarla igual has dicho que detrás de después de cada tormenta después de cada desastre siempre vienen grandes momentos detrás de cada tormenta realmente llevándolo a tu a tu obra porque realmente la vida como el mar no puede estar siempre en alto o siempre abajo las olas tienen sus crestas y sus valles y hay una longitud de onda entre cada cresta y cada valle y en la vida ocurre exactamente lo mismo hay buenos y malos momentos y hay una longitud de tiempo entre la cresta de esos buenos momentos y el valle de esos malos momentos entonces siempre detrás de una cresta tarde o temprano llegará un valle cuando tenga que llegar ojalá pasen muchos años pero después de un valle siempre tiene que llegar una cresta porque la vida no puede llegar más abajo tienes que crecer tienes que seguir y al final siempre vienen buenos momentos siempre siempre llegan buenos momentos observando desde desde tu embarcación además sin cabina totalmente sentado encima de un kayak podríamos decir cómo nos has contado cómo se vive una tormenta pero cómo se queda el mar después de una tormenta cómo se ve sentado ahí en un taburete a la merced de todo lo que ha pasado pues mira detrás de una borrasca de un frentes río siempre se dice siempre se dice esto de que después de la tormenta llega la calma pero es verdad que después de las borrascas de las tormentas hay más claridad en el ambiente el mar no solo se queda vuelve a estar en su estado natural o en su ser más habitual que es no voy a decir calma chicha pero pues sí pues eso con esas ondas que son como que van y bien y que al final transmiten paz y serenidad y el cielo queda muy muy limpio casi absolutamente transparente detrás de una tormenta siempre también llega parte yo siempre hablo de la parte espiritual y emocional siempre llega la claridad de las ideas que viene contagiada de la limpieza del cielo el cielo está tan limpio que te transmite mucha claridad también mental bueno el viento se ha llevado todas esas tormentas de ideas que están dentro de la cabeza de alguna forma es como que hubiera entrado a través de tus orejas o de la frente y hubiera hubiera limpiado es que es que las borrascas limpian también es como cuando como cuando estás en una ciudad con mucha contaminación o con el ambiente muy muy cargado y de pronto cae una tormenta estas espectaculares de verano y cuando termina todo huele a hierba fresca y el ambiente está tú respiras mejor el ambiente está limpio y te oxigena la cabeza pues con esto con el mar ocurre igual después de una tormenta el ambiente queda muchísimo más limpio se huele más la humedad del agua pero se huele más sana y el ambiente queda libre de impurezas y eso también pues al final quieres que no se contagie a la parte espiritual sin duda has vivido una experiencia totalmente 360 grados con todos los cinco sentidos puestos en juego desde esa vivencia si lamentablemente tuvieras y no lo deseo que así sea prescindir de uno de los cinco sentidos sin cuál de ellos podrías vivir sin el oído es que en el mar además no hay sonidos ¿no? más allá del romper de las olas sobre tu kayak es que prescindir de la vista en el mar es una faena y prescindir de los olores o sea del olfato también yo puestos a escoger el tacto es necesario yo prescindiría de la vida ¿cómo fue volver a Madrid después de todo aquel viaje? pues al principio tuve que pasar mi periodo de adaptación porque era todo como un cambio muy brusco de estar viviendo como un salvaje como un yo que sé como un personaje de hace siglos a estar viviendo de pronto pues una vida ordenada organizada y con normas y sobre bueno más que con normas que al final las normas las cumples eso es lo de menos sobre todo encorsetada estructurada es decir una sociedad que tiene sus horarios y yo venía de estar en un mundo sin horarios en un mundo sin límites en un mundo en el que comías cuando tenías hambre dormías cuando tenías sueño o cuando podías y de pronto pues la vida es ordenada y las cosas pues no te cuadran y es un poco estás ahí al principio los primeros días aparte vienes de naufragar no solamente vienes de estar navegando tres meses vienes de naufragar pues a nivel emocional estás un poco desplazado pero bueno te vas haciendo como a todo en la vida vas aterrizando la cabecita te dando cuenta de que hay cambios de que la cosa no es como era y al final acabas aterrizando también mentalmente y los que te acompañan en tu vida tu pareja si la tuvieras tu familia tus padres tus hermanos como vivieron como observadores o como no sé si como padecedores tu aventura porque tú la viviste en primera persona pero los que dejaste aquí no les debía ser nada nada fácil ¿verdad? no ellos sufrieron sufrieron sobre todo en los últimos días los días del naufragio pero fíjate nunca tuve sensación de culpa por hacer sentir ese sufrimiento a los demás porque por primera vez en mi vida y tenía 43 años estaba atendiendo claramente a la llamada de mi corazón estaba siendo muy honesto conmigo mismo y estaba siendo muy sincero con mi vida muy auténtico vas a decirlo así y precisamente esa autenticidad me hacía estar un poco por encima del bien y del mal siempre hablo a nivel no moral ni mucho menos pero sí a nivel espiritual yo sabía que estaba donde quería estar y haciendo lo que quería hacer entonces no me podía sentir culpable por nada y eso quería decir que yo no podía ser bajo ningún concepto culpable del sufrimiento de los demás por supuesto que me generaba cierto disgusto saber que las personas que más me quieren sufrían pero bueno lo veía como parte del proyecto como una circunstancia adversa con la que había que lidiar y a la que no había que dar más importancia pero sé que lo pasaron mal sobre todo mis padres el día del naufragio evidentemente evidentemente y bueno llorarían no hemos hablado tantas veces de esto hemos hablado muchas veces de cómo fue ese día esa noche pero no hemos hablado tan en profundidad como para decirnos exactamente qué es lo que sentíamos tal es el pudor que a veces nos da hablar de cosas que son profundas en esta sociedad así es yo he hablado muchas veces con mi padre de lo que sentí de cómo me encontraba pero siempre acabo hablando más de la parte física hombre entras un poco en el escenario de lo emocional pero nunca profundizamos lo suficiente pues muchísimas gracias creo que ahí hay disculpa muchísimas gracias por abrirnos tu corazón y contarnos ese viaje interior como un náufrago que tú mismo dices que eres la epopeya de Kiko Tarongi comienza con estas palabras que recogen su obra aislado los días en Madrid comenzaron a ser agrios nada iba bien nada funcionaba meses después tras sudor lágrimas y mucho mucho mar termina la epopeya con otras palabras totalmente distintas vuelve a empaparme la lluvia pero ahora sonrío de pronto el cielo me resulta hermoso me río estoy vivo por fin en tierra Dios mío estoy vivo gracias 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 en el programa de hoy hemos descubierto que aunque queramos desfallecer sacamos fuerzas de flaqueza cuando la ilusión alimenta nuestros pasos gracias Kiko Tarongi por permitirnos meternos un ratito en tu aventura y por acompañarnos esta mañana y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana podemos estar solos incluso aislados pero nos tenemos a nosotros mismos hasta aquí el programa de hoy nos vemos la semana que viene como cada domingo a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Horno nos vemos en el próximo domingo nos vemos en el próximo domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!